La Universidad de Sonora con sede en Ciudad Abregón celebra el Día del Nutriólogo. Para ello desarrolló un ciclo de conferencias dirigido a los alumnos que estudian la carrera de nutrición. El nutriólogo clínico Jorge Arón Padilla Barceló mencionó que su participación habló de la recomendación puntual de la consulta nutricional particular. Consejos puntuales que tienen que ver con el alumno ahorita, que independientemente del semestre que están cursando, tenga herramientas básicas con las cuales a la hora de egresar de esta carrera pueda defenderse al menos en el área de la consulta nutricional particular. Entonces eso es lo que a grandes rasgos estaremos tocando, herramientas básicas, sencillas, que el alumno se pueda defender un poquito mejor. A través de las conferencias buscan que el alumno despeje sus dudas y se motive para colocarse en varios campos de acción. El nutriólogo busca mejorar la salud alimentaria de los pacientes. Lo que buscamos también con estas pláticas es concientizar al alumno en que no hay que generalizar con los pacientes, hay que buscar un tratamiento individualizado. Entonces si yo te digo que con el puño de la mano puedes medir una ración, que es lo adecuado para ti, para mí, bueno, ya me estoy equivocando de entrada. ¿Por qué? Porque obviamente es diferente lo que tú vas a necesitar desde tu requerimiento energético, tomar en cuenta la enfermedad del paciente, tomar en cuenta el somatotipo, la complexión de cada quien. Por su parte, el maestro del área de ciencias de la salud en la Universidad Lasalle, Jorge Eduardo Cabrera Pinto, mencionó que el nutriólogo es el profesional de la salud y se encarga que la población se alimente en forma adecuada. El nutriólogo tiene que empezar por él mismo, tiene que cuidarse, tiene que tratar de él representar la buena salud, obviamente. El nutriólogo al tener el conocimiento, pues es el primero que cuida a él y su entorno, su familia. El maestro en ciencias de la salud señaló que el nutriólogo siempre cuida su apariencia y recomendó a la población acudir regularmente con el especialista para cuidar su alimentación. Yo considero, y eso sería lo ideal, que todos nos estuviéramos revisando periódicamente con el médico y con el nutriólogo, así como también hay que ir con el dentista y con otras profesiones, es fundamental. Desgraciadamente en nuestra sociedad la alimentación la hemos dejado de un lado, comemos tradicionalmente lo que nos enseñaron. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.